¡Buenos días! La televisión de hoy anticipa cielos muy azules El sol brilla al despertar, no veo nubes al voltear Ya no llueve, todo el mundo sale para trabajar ¿Qué día en qué día ya empezó? No, sobre la avenida voy El sol brillando hoy, todo el mundo, antes tristes saborean lo que es vivir El cielo se posa ante ti, hey Don cielo azul, dinos por qué te fuiste a lejos y por tanto Dí que hicimos mal Don cielo azul, dinos por qué te fuiste a lejos y por tanto Dí que hicimos mal Oh hey, regresaste temprano Sí, tuve mucha suerte hoy, mira lo que atrapé No te creo, ¡atrapaste un halcón! ¡Eso es asombroso! No fue fácil, pero de alguna manera me las arreglé ¿Estás orgullosa? Sí, ¿cuánto crees que ganaremos por ello? Tiene que valer al menos 100 monedas, tal vez más Deberíamos ir al tramper ahora mismo, antes de que llegue la tormenta ¡Buena idea! ¡Nos vemos allá! ¿Qué? ¡Vamos, tortuga, muévete! Bien, bien, ya voy ¡Suscríbete! Bien, ya voy ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Puedo vender esto? ¡Claro! ¿Cuánto quieres por él? ¿Qué tal 100 monedas? Ah, ok. ¿Qué tal 90? ¿80? ¿75? Mira, 20 es todo lo que te doy. ¿20? ¿Estás bromeando? No, es en serio. ¿No puedes subirle un poco más? Es solo que los halcones no son muy comunes por aquí y creo que 50 es un precio razonable. Por favor. Sigue hablando todo lo que quieras, pero no voy a cambiar de opinión. Bien, hazlo a tu manera. Eso fue decepcionante. Sí, seguro te estafó esto, pero oye, 20 es mejor que nada, ¿verdad? Sí, como sea. ¿Por qué está tan lleno hoy? Nunca está así de lleno. Creo que se están preparando para la guerra. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál guerra? Lo leí en el periódico esa mañana. Hay algunas revueltas en el norte, aparentemente. Bueno, era cuestión de tiempo. Que nuestro líder tomara malas decisiones. Lo que esperaba. Solo nos queda no involucrarnos en esto. Eso va a ser bastante difícil porque mañana vienen a reclutar nuevos soldados. No hay problema. Solo no hagamos nada y estaremos bien. Pero, ¿y si algo sucede? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa si nos separamos? ¿Qué pasa si te reclutan y yo no? ¿O al revés? Eso no va a pasar. No pueden separarnos. ¿Cómo lo sabes? Como dije, si no llamamos la atención, estaremos bien. No nos notarán, estoy segura. Sería suficiente, aunque no quiero perder a mi hermana favorita. Soy tu única hermana. Ajá. Pero tengo miedo, Rosalina. No quiero terminar en medio de un campo de batalla. No quiero tener nada que ver con la guerra. Y ciertamente tampoco quiero que estés en esa situación. Te prometo que estaremos bien. No dejaré que nada le pase a mi hermanita. ¡Oh! ¡Lluvia! ¡Nos empaparemos! ¡Corramos a casa! ¡Ey! ¡Espera! ¡Esa es mi frase! ¡No puedes ganarme! ¡Soy la reina de las carreras! ¡Ya no más! ¡Voy a tomar tu corona! ¡Ja, ja! ¡Me gustaría verte intentarlo! ¡ magical! ¡Voy a tomar tu cardio! ¿Qué tan cerca estamos? Bueno, no estoy seguro Ya que gran parte de las marcas Sean difíciles de distinguir Así que... No tengo idea de dónde estamos Esa loca teórica de la conspiración Nos estafó por completo ¡Increíble! ¡Te dije que nos estafaría! No me dijiste nada ¿Cómo ibas a ver que iba a estafarnos? ¿Qué es lo que estás haciendo tú solo en este lugar, pequeño? ¡Solo soy un mensajero! ¡No tenía planeado causar problemas! ¡Oh, eres un mensajero! ¡Oh, por casualidad tienes algún mapa! No No, no tengo No creo que mientes ¿Puedo ver ese bolso tuyo por un segundo? Pero estas cartas son solo para funcionarios Tranquilo No los miraré Deténgase, deje de acosar al mensajero Deténgase, deje de acosar al mensajero Está bien Y deje de leer el mensaje Gracias ¡Qué grosero! Ah, bien Aquí tienes, por cierto ¿Podrías llevarnos a tu base? Me gustaría hablar con tu líder ¿Por qué? ¿Quieres hablar con él? Eso no te incumbe Así que, ah, nos harías ese favor ¡Pero estoy en una misión importante ahora! ¿No puede esperar? No La verdad no Ok, ok, ok Ah, escucha Te doy dos opciones Verás, tengo una amiga Que es líder de un grupo grande Y es duro alimentar a todos Cuando las personas para las que trabajas Siguen tomando su comida Creo que en serio les gustaría algo extra Y no les importa lo que sea Si es comestible, se lo comerán Digo, eres bastante pequeño Pero estarán felices con la oferta ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? No voy a hacer nada todavía Espera Tienes tu segunda opción Si nos llevas a tu base ahora Entonces no te venderé a la tribu hambrienta Y personalmente no creo que ser comido vivo Sea muy divertido porque no usarán sal y pimienta Así que, ¿qué decides? Te llevaría a mi base Buena opción Buena opción Despierta Vivian Despierta Creo que tenemos compañía ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, asaltantes Se dirigen hacia aquí Y hay muchos de ellos Por todos los cielos Son muchos asaltantes Rápido, despierta a los demás Yo me encargo Den la vuelta Ahora O prepárate para la guerra Y suelta a Axel Ahora No te preocupes No iba a lastimarlo Mira, no vinimos a causar problemas Lo prometo Estamos aquí para hablar con Kaizun Bueno, he oído de asaltantes Que no quieren causar ningún problema ¿No me crees? Bien, como sea Pero No vine hasta aquí Para irme sin nada ¿Qué quieren de nosotros? De eso queremos hablar con su líder Esperaremos aquí toda la noche si hace falta Saludos, Kaizun He pasado por tanto solo para llegar hasta ti Y... Espero puedas perdonarme Si alguna vez recibiste amenazas mías en el pasado ¿Quién eres tú? Mi nombre es Chance Soy el líder de las tribus del Pacífico Sur Nunca escuché de ti Bueno, sí No somos de por aquí Pero... Esperaba que pudiéramos hacer una especie de trato ¿Trato? Pues adivina qué No te quedarás con ninguna de mis tierras Y eso es lo que estás pensando No iba a preguntar sobre tus tierras, Kaizun Además, sin ofender Tu tierra es terrible Hay demasiadas montañas Oye, ¿qué tiene de malo las montañas? Son muy bonitas Tranquilo, Kate Perdón, señor Entonces, ¿qué quieres de mí? Mira, quiero ser tu amigo Pero no solo tu amigo Sino tu mejor amigo Pero yo soy su mejor amigo Dije tranquilo, Kate Entonces, ¿quieres ser mi aliado? Bueno, ¿no necesitas más ejército? Veo que reclutas gente nueva todos los días Y veo que también comenzaste a aceptar niños Estás desesperado y, bueno Puedo ayudarte Déjame unirme a ti Y ganaremos esta guerra Así que, ¿quieres aliarte conmigo para derrotar la rebelión? ¿Por qué? También los odio Por las mismas razones que tú No puedes dejar que sigan lavando el cerebro de tus súbditos Muy pronto Será toda tu población Y serás destronado El siguiente destronado Seré yo Y cada líder en el noroeste Tenemos que deshacernos de ellos No confío en este tipo, señor Se ve algo sospechoso O sea, solo mírelo Es hermoso ¿Qué? No sé, no confío en él ¿Qué crees que debería hacer con él? Simplemente lo noquearemos Y lo tiraremos al río Y le diremos a sus seguidores Que se lo llevaron los aliens Parece algo muy simple, ¿verdad? Nadie se dará cuenta Sí sabes que puedo escucharte, ¿no? Ay, no, no se cubrió Rápido, voy por la cuerda Pero tiene razón Necesitamos un ejército más grande Para cruzar a los rebeldes Es nuestro chance Es nuestra chance Lo entendí Porque se llama chance ¿Qué? El chiste que hizo, señor ¿Qué es un chiste? No importa Olvidé que no tiene sentido del humor Muy bien James, tome una decisión Dejaré que te alíes conmigo Pero Puedes liderar tu ejército Y yo el mío Suena genial Estarás muy feliz De haberte unido a mí Cuando ganemos Tenimos ¿Eh? No puede ser. ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Contéstame! ¡Oye! ¡Te estoy haciendo una pregunta! ¿Con quién hablas, Kelly? ¡N-Nikes! ¡Acabo de ver a alguien espiándonos! Oh, Kelly, no seas tonta. ¿Por qué alguien estaría espiando en medio del bosque? Tal vez era una espía rebelde que preparaba un ataque contra nosotros. ¿No deberíamos ir tras ella? Probablemente no fue nada. Ahora sigamos adelante. Muy bien, muy bien. Pero si nos atacan, te culparé a ti. Ok, Kelly. Jeez, ella es una mocosa. ¡Qué basurero es este lugar! No puedo creer que haya gente viviendo aquí. Buenos días a todos en Satmeal Village. Sé que todos han estado esperando su llegada. Y desafortunadamente, traemos malas noticias. No tenemos suficientes suministros para distribuir entre todos aquí y en las otras aldeas. Así que B-Force realmente se disculpa. Estoy agradecida, mocosos. Cálmense todos. Sé lo decepcionados que deben estar todos, pero hay una razón detrás de esto. Nuestro ejército se está exponiendo rápidamente y necesitamos tantos suministros como podamos. Por favor, continúen cultivando y construyendo armas para apoyar al ejército. Y a cambio, continuaremos dándoles apoyo. Ahora, Kelly explicará el resto. El B-Force todavía necesita muchos más soldados para el ejército. Esta guerra no será fácil de vencer. Para ganar la rebelión, estamos reclutando individuos de cada ciudad para el ejército. Cada uno es seleccionado dependiendo de su habilidad. Si tu nombre es llamado, has sido seleccionado. Adikus, muéstrate. Pero, no puedo ir. Tengo a mis hijos. Bueno, no es mi problema. Ponte en la fila. Por favor. Son demasiado jóvenes para cuidarse solos. No puedo dejarlos. La última es... Summer. ¿Summer? Me rehúso. No tienes opción. Ponte en la fila como a todos los demás. No puedes obligarla a ir contigo. ¿Eres tú la espía que vi en los arbustos? Mi hermana no puede ir contigo. Tal vez cometieron un error o cambiaron su nombre por el mío. ¿Cómo te atreves a cuestionar al gobierno, simple campesina? Como dije, ponte en la fila. No pienso hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. Perdón, comandante. Deberías. ¡Summer! ¡Summer! Dije que no dejaría que te llevaran. Por favor, comandante. Ella es mi hermana. No la puedo dejar ir a la guerra. Fuera de mi camino. Una palabra más y serás ejecutada. Comandante. ¿Sí? ¿Puedo hablar con mi hermana rápidamente antes de irme? Que sea rápido. Rosalina. Adiós. Adiós. Y Rosalina, sé fuerte. Muy bien todos. Volveremos dentro de unas semanas de entonces. Cuídense. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!